Hola a todos, yo soy Dami, Dami Kanko y prefieres llamar y bienvenidos una vez más a combates VGC. En esta ocasión os traigo un combate con el equipo de Ludicolo y Macham Gigamax y antes de empezar me gustaría añadir una cosa. Tal como pasaba con el equipo de Haxorus, estaba perdiendo combates básicamente por intentar mostrar algo que quizá pues sí que funciona, obviamente, pero no en todos los casos. Por ende voy a intentar, sí, intentar mostrar como bien digo, pues, cómo hacerlo, cómo funciona el equipo, pero además de mostrar cómo funciona el equipo, también quiero ver si podemos intentar hacerlo un tanto más versátil. Es decir, en lugar de centrarnos tanto en lo que viene a ser la jugada principal, que vendría a ser o Politoat Ludicolo o bien el Machamp con el Grimmsnarl, intentar pues, por ejemplo, sacar más, digamos, más cores diferentes. Que de hecho se puede hacer, pero es que no me atrevo en muchas ocasiones, pues, básicamente porque los equipos que me encuentro son muy, pero que muy idénticos entre ellos. Y de hecho, por ejemplo, aquí, ¿vale? Vendría bien la core de Machamp Grimmsnarl. De hecho, es que pienso que es lo que voy a sacar. ¿Por qué? Porque está por ahí el Crocodile al cual le hacemos mucho daño. Está el Ninetales, le hacemos mucho daño. Está también el Señor Alcreme, le hacemos mucho daño. Primarina, es cierto que no le vamos a hacer mucho daño con este, pero bueno. E incluso podríamos empezar con Durant, también. Puede ser una gran opción con Durant. Pero claro, si está por ahí el Among Us, no sé hasta qué punto puede ser buena idea. De hecho, voy a empezar Durant Grimmsnarl en lugar de con Machamp, ¿vale? Buah, pero claro, es que si sale el Talonflame de primera, es que es muy probable que salga, no lo voy a tumbar así porque sí. Así que vamos a ir con Machamp mejor, ¿ok? Y detrás voy a meter, pues, quizá Ludicolo, Politout. Como digo, a ver, es que es tan... a ver, el equipo es muy versátil, pero es predecible, ese es el problema. Y claro, sacar estos dos, pues como que no sería una gran idea tampoco. Porque al fin y al cabo sí, podemos pegarle con Ludicolo al Primarina y de hecho me viene muy bien sacar a Ludicolo. Creo que voy a sacar Ludicolo, pues, porque sí, no porque tenga que sacar, digamos, a... Bueno, más que porque sí, madre mía, porque viene bien contra el Primarina, ya no sé ni qué estoy diciendo, la verdad. Y luego a Durant. No creo que vaya a meter Trick Room, así que puede ser una buena opción. Como digo, la cuestión es que me encuentro tantos equipos tan parecidos y mi equipo es un tanto predecible dentro de lo que cabe. Pues, madre mía, o sea, me está costando bastante. Y además también llevo bastantes días sin jugar. Estoy sopa, o sea, literalmente estoy sopa con los combates VGC. No porque lleve 3-4 días sin jugar, sino también porque, yo qué sé, son las 10 de la mañana. Y bueno, a ver, 10. Cuando empecé a grabar son las 10. Y eran las 10, mejor dicho. Y saca Primarina Moongus, ok. Y nosotros hemos empezado, si mal no recuerdo, Grimstar Machamp. Así que vamos a ver cómo hacemos esto, eh. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto de aquí. Voy a ir con... Voy a ir con pantalla de luz inicialmente, ok. Y aquí, a ver, yo diría de cambiar. O sea, aquí es que realmente Machamp no va a ser gran cosa, siendo sincero. Pero claro, es que si cambio, saque al que saque se va a llevar un buen golpe. Y no me renta. Así que incluso podría intentar tirar tal que Onda Trueno por aquí, vale. Y un desarme. Sí, un desarme podría ser buena opción. Por aquí. ¿Por qué? Porque así... A ver, Machamp es que va a caer. O sea, es que Machamp va a caer. Machamp va a caer. Va a ser Primarina Dinamax, muy probablemente. Pues no ha sido Primarina Dinamax. ¿What? ¿What? Esto no lo he entendido. Vale, Onda Trueno al menos se va a llevar la parálisis. Por el lado positivo. Ahora debería pegar Machamp. Pero como se ha protegido, pues no puedo hacer nada. Las cosas como son. Y a ver si se paraliza o no su Primarina. A ver si se paraliza o no Primarina. Vale, Primarina no se paraliza. Qué bien, oye. Mira tú por dónde. De hecho, en uno de los combates anteriores, me pasó que un Primarina, siendo Dinamax y luego sin ser Dinamax, estuvo, creo recordar, cuatro turnos paralizado. Pero no se paralizaba. O sea, no perdía ningún turno. Increíble. O sea, literal, increíble. Voy a tirar, como digo, de desarme para quitarle el objeto al Among Us. Sea el objeto que sea. Puede venir bien. Me da igual que se cargue el Machamp ahora mismo. Porque creo que hemos hecho un mal match inicial. Y el mejor podría ser Primarina. O sea, el mejor Primarina, madre mía. El mejor podría ser Ludicolo en este caso. Tanto para Primarina como para el señor Among Us. Va a venir con Polvo Ira, muy seguramente. Vale, adiós la vayahuaya. Viene con Bozarrón. Perdón, Polvo Ira, no. ¿Cómo se llama esto ahora? El Spora. Ahí está. Spora, no lo falla encima. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Ojito cuidado. Ojito cuidado. Lo que voy a hacer ahora, ¿ok? Va a ser intentar tirar de reflejo, que no sé si va a colar. Y voy a tirar puño dinámico. ¿Por qué? Porque lo puedo confundir. O sea, a ver, sé que es poco eficaz. Pero, bueno, lo puedo no. Lo voy a confundir. De hecho, con Indefenso no lo vamos a fallar nunca. Y se protege de nuevo. No, pero ¿por qué no lo vuelo? ¿Por qué no lo vuelo? ¿Veis? O sea, es que estoy... Hoy es que no estoy. Hoy es que no estoy. Hoy estoy súper apagado en los combates. Me parece poco normal lo que me está pasando hoy, a decir verdad. Pero poco normal. Vale, se paraliza. Menos mal. Menos mal que se paraliza. Vamos a ir con reflejo por si cuela, como bien digo. Y voy a ir con puño dinámico a ver si cuela. E incluso podría ir con un roca afilada. Y jugármela a un crítico. Pero es que incluso de un crítico creo que no cae. Así que mejor voy a meterle el puño dinámico para confundirlo sí o sí. Y a ver qué tal... Vale, se despierta. Perfecto. Matemos reflejo. Increíble. Increíble. Que se haya despertado en el segundo turno después de estar dormido. Nunca me ha pasado, a decir verdad. O al menos no lo recuerdo. Vale, se va a confundir. Pues le hemos quitado bastante. Para ser poco eficaz. Le confundimos. Lo cual me viene. Perfecto. Se paraliza su primarina. Menos mal. La suerte nos está sonriendo. Si el Among Us se pega. El Among Us se pega. El Among Us se pega. Sí, señor. El Among Us se pega. Ahí es todo. O sea, este turno ha sido increíble. Este turno ha sido increíble. ¿Qué voy a hacer? Tirar de choque anímico por aquí. Y incluso mejor no. Voy a tirar de choque anímico por aquí. Es que a ver. No me la quiero jugar. Porque probablemente el Among Us se vaya a proteger. Así que prefiero hacer tal que así. ¿Vale? No sé si va a cambiar el Among Us o no. Vale, choque anímico. Pues no se ha protegido. Vamos a pegar en primer lugar. Le bajamos. LOL. Eso ha sido crítico. No ha sido crítico. Aparentemente. No ha sido crítico. Vale, pues adiós a Among Us. Debería caer. Debería caer. Debería caer. Perfecto. No ha sido crítico tampoco. Pues este turno anterior nos ha venido perfecto. Tercer turno que se paraliza Primarina seguido. El rival o la rival debe estar a lo... ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Así he estado yo en muchas ocasiones. Y la verdad es que es una locura. O sea, es un coñazo. Es un coñazo literalmente. Que te estés paralizando todo el rato. O sea, duele mucho. Duele mucho, la verdad. Duele mucho. Voy a ir aquí con... Quizacho que anímico. A por este señor de aquí. Podría ser una buena opción. Incluso podría tirarle de onda a trueno también. Para ver si lo paralizamos y demás. Y a ver, el puño vale. Es un por cuatro. Por ende sería 160 de potencia. El roca afilada es un por dos. Serían 200 de potencia. ¿Qué ocurre? Nine Tails puede venir a hacer Dinamax. Y pegarle al Machamp. Lo cual no me renta. De hecho, ¿tenemos por algún casual metidas las pantallas? Sí, tenemos las pantallas metidas. Así que perfecto. Voy a tirar de puño bala porque no me fío nada. Y prefiero romperle la Focus o lo que tenga por ahí. Seguramente será su Dinamax. Pues no, se retira. Pues a ver, pensé que este combate iba a seguir hacia adelante. Pero se ve que no. Así que vamos a buscar un segundo combate y a ver si nos sale algo decente. No puede ser que se me haya caído la conexión. Se me acaba de caer la conexión. Increíble. Vale, pues no sé si habréis visto el combate anterior. Probablemente al menos en la parte final sí. O si no, os la pondré por aquí. Ya veré. Y es que casualmente estábamos haciendo un combate el cual estaba saliendo bastante bien. De hecho, habían jugado con un Drif Blim y demás. Con uno como está viendo últimamente con Liviano y demás. Y estaba yendo bastante bien. ¿Qué ocurre? En un turno concreto me llaman al teléfono. Y como ya me ha pasado en varias ocasiones y lo he comentado. Cuando utilizo los datos del móvil. Porque necesito utilizar si o si los datos del móvil. Para buscar combates online. Porque a mi habitación no llega desde lo que viene a ser la conexión de casa. Pues incluso van mejor los datos. A ver, hemos encontrado con trincantes. Pues me han llamado. Y como digo, cuando te llaman siempre. Como que se interrumpe la conexión a internet. ¿Y qué ocurre? Pues nada. Nos hemos quedado sin poder combatir. O mejor de hecho se ha acabado el combate así porque sí. Y a ver, vamos a ir con... En esta ocasión creo que Machamp Grimsdarl puede venir bien. Ok. Y detrás yo sacaría pues... A ver. Durant podría venir bien aquí. No recuerdo exactamente qué movimientos tenía Durant. Al decir verdad. ¿Para qué mentir? Vale, tijera X, gbc hierro, pataleta y protección. Bueno, pues incluso podríamos ir con Durant de primeras. En lugar de con Machamp. Pero es que está el Charizard y no me fío nada. Es que estando Charizard no me fío nada. Pero nada, nada, nada. Cero me fío de Charizard. Así que prefiero ir con Machamp. Para intentar asegurar. Y a ver, no sé si ir Polito o Duludicolo. Como siempre o como casi siempre debería ir este equipo. Porque tiene varios ahí a los cuales le podemos hacer mucho daño. Tales como Amungus. El propio Rotom Lavadora. Y el Dickersby sufre mucho con estos dos. Así que creo que va a ser la mejor opción. Vamos a ir tal que así. Y a ver si este combate ya no sale bien. Porque literalmente llevo una hora y unos 15 minutos aproximadamente. Grabando a ver si sale algo decente. Y que ocurre. O perdemos combates. O se me cae la conexión. Y es que es la misma historia de siempre. Como digo, por eso estoy deseando mudarme. Y tener conexión de... Bueno, cuando me mude. Pues vamos a tener fibra. Lo cual va a venir perfecto incluso para hacer directos. A ver con que nos empieza. Empieza con Clifford y Charizard. Lo he hecho muy bien. Lo he hecho muy pero que muy bien aquí ahora mismo. Y voy a ir tal que... Con reflejo. Con reflejo, no madre mía. Con el pantalla de luz. Si o si, pantalla de luz, tal cual. Y vamos a ir tal que... No sé si ir con Maxi Metal o ir con Maxi Lito. Ya directamente. Porque a ver, seguramente hará Follow Me. Es lo más probable. Lo más probable que haga Follow Me. Pero me viene bien tirar de esto por si acaso se protege. Porque es probable que diga. Vale, puede que me venga con un puño de bala. Puede que venga con esto. Puede que venga con esto otro. Pero incluso... Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a ir con Maxi Metal mejor. Por el simple hecho de que Charizard lo podemos controlar muy pero que muy bien con los Pokémon que tenemos detrás. Así que creo que es preferible dejarlo para luego el Charizard. Que sí, que se puede bostear. Que puede ser muy pesado. Incluso también con el Giga de Llamarada. Pues puede hacer mucho daño. Sí. Pero luego estando la lluvia y todo. Con Ludicolo de un Hidrobomba cae. O sea, tal cual. Así que como digo. Vamos a ver si sale bien la jugada o no. No sé si se habrá protegido o no con el Slithbeiri. Espero que no. A decir verdad. Ahí va nuestro Machamp Gigamax. Que por cierto. Me acabo de dar cuenta. Me he dado cuenta en estos días. De que lo tengo en una Super Bowl. No me preguntéis el por qué. Pero bueno. Supongo que será un Machamp cualquiera de a pie que he conseguido en su momento. Y empecé a criar con él. Y aquí está el Machamp definitivo de este equipo. Vamos a ver si se protege o no. Como digo con el Slithbeiri. Espero que no. Espero que no. Espero que no. Hace Follow Me. Se protege. No, no, no. No. Me ha visto muy bien. Me ha visto muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Veis? O sea. Por cosas como estas. Es que no sé qué me pasa últimamente. No sé qué me pasa últimamente. Literal. No sé qué me pasa. Vendrá con Maxi Ciclón. Pues no. Viene con Higa y Amarada tal cual. Al Grim Snarl. No sé si lo va a tumbar. No creo. Ahí está. Lo aguantamos bien. Dentro de lo que cabe. Y... A ver. Vamos a ir ahora con el Maxi Metal. Se va a llevar un buen golpe. Se va a llevar un muy buen golpe. A ver. Un buen golpe entre comillas, 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 comillas. Y muchísimas comillas. La verdad. Y seguramente ahora tirará de Follow Me. O sea. Es que huele lo que va a hacer Follow Me. Y luego en el siguiente turno seguramente hará Protect. Así que. Vamos a intentar aguantar un pelín. Y a ver si podemos hacer algo o no. Vale. A ver. El Machamp se queda en 362. Vale. Vamos bien. Y yo ahora tiraría de... De reflejo. Tiraría yo. Vale. Para intentar pues... Madre mía. El Charizard como vibra. Pero bueno. Vamos a tirar aquí de... Como digo. Del señor Maxi Metal. Para quitar de encima... Bueno. Quitarle de encima la mayor cantidad de vida al Cliffhary. Porque es un Pokémon muy pesado. Vale. Pues va con refuerzo. No lo he visto con Follow Me. ¿Por qué no va con Follow Me? Es que no lo veo con Follow Me. ¿Por qué no usas Follow Me? Y luego cuando es necesario no usa Follow Me. Es que no lo entiendo. La verdad. No lo entiendo. Vale. Viene con Maxi Ciclo. Me voy a llevar un buen golpe. No me va a tumbar. Eso está claro. Pero madre mía. O sea. Siendo a Soulbist. Y teniendo la pantalla de luz. Mirar el daño que hace. Por culpa del Follow Me. Perdón. Del refuerzo. Hace muchísimo. Pero muchísimo daño. Y claro. Encima también la vida esfera. Pues madre mía. Si salta un crítico. La verdad es que se lo agradecería al Machamp. Eh... Creo que ha sido crítico. Creo que ha sido crítico. Pues no ha sido crítico. No ha sido crítico. Increíble. Pensé que había sido crítico. Pero no. No, no, no. Eh... Y... A ver. A ver. A ver. Como digo. Voy a dejar el Charizard un poquito de lado. Y voy a intentar centrarme. En quitarme de encima. A el Cliff Eiry. Y de hecho. Voy a ir tal que así. No sé a quién le va a pegar. La verdad. No sé a quién le va a pegar. Pero si por algún casual. No hace refuerzo. Sino que hace Protect. O hace el Follow Me. Ok. Eh... Vamos a aguantar el Maxiciclón. Creo que lo aguanto. Creo. El... Ha hecho. Ha hecho señuelo. Creo que de todos modos. Grimmsnarl va en primer lugar. Antes que el Machamp. No que el Charizard. Pero antes que el Machamp. Sí. Va con Maxiciclón. Creo que lo aguanto. Creo que lo... Vale. El Grimmsnarl. La madre que lo trajo. Bueno. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien aquí. Lo ha hecho bastante bien. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Lo ha hecho medianamente decente. A decir verdad. Y encima es que ahora va a ser súper rápido. O sea. Ese Charizard es súper rápido ahora mismo. Está un Max 2 en velocidad. Voy a tirar de Maxilito. De hecho ahí está el Maxilito. Vamos a poner el Clima. El cual. Bueno. A ver. No me va a rentar. Porque ahora lo voy a volver a cambiar. Pero bueno. Si no hubiese ido a por el Grimmsnarl. Sino que hubiese ido a por el Machamp. Me hubiese hecho él un gran favor. Me hubiese hecho. Como digo. Un gran favor. Vamos a ver a cuánto se va a quedar el señor Machamp ahora con la arena. Se queda. Se queda. Se queda. 108. Bueno. Claro. Y ahora el tema del Giga y Amarada. Pues lo deja 76. No sé si ir con Ludicolo. De primeras. Es que no. No. No puedo ir con Ludicolo. Voy a ir con Politoon ya directamente. Y voy a tirar de Agualodosa. Voy a ir con Agualodosa. 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 Y probablemente de Puño Bala con el Machamp. Porque es que no sé a quién va a sacar ahora. Y prefiero aunque sea. Vale. Urshifu. Es el Brusco. Es el Brusco. Cuidadito. Cuidadito con Urshifu Brusco. Que los golpes bajos que mete ese dicho son increíbles. O sea. Mete unos golpes bajos increíbles. A decir verdad. Como digo. Voy a tirar de Puño Bala. O sea. Voy a ir con Puño Bala. Literalmente. Y con Agualodosa. Es lo mejor que puedo hacer. O sea. Tal que así. Y Puño Bala simplemente para romperle la Sash al Urshifu. A no ser que venga con golpe bajo. Que lo dudo. Seguramente no vendrá con golpe bajo. Vendrá con el golpe oscuro. Pero. Es que no me la quiero jugar. O sea. No querría jugármela. A decir verdad. A decir verdad. No querría jugármela. A ver con qué viene. Con qué no viene. Se lo está pensando. Se lo está pensando. Seguramente vendrá a pegar con Charizard también. Le rentaría un montón. Pero teniendo la prioridad. Va con golpe bajo. ¿A quién? La madre que lo trajo. ¿Lo aguantamos igualmente? Oye. Ok. ¿Vale? No lo fallamos. Y va a hacer bastante daño. Va a hacer bastante daño. Va a hacer bastante daño. Dios Charizard. Perfecto. 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 Nos hemos quitado ya a Charizard y a Cliffhary. De hecho el Charizard es un Pokémon muy pesado. Y ahora va a caer probablemente el... El señor Machamp. Eh... Sí, cae. Vale, 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 vale. Aquí ahora mismo tenemos un dilema. Y es cuál es su último Pokémon. Vamos a ser más rápidos. Si es así con Ludicolo porque está la lluvia. Y con el nado rápido pues somos más rápidos. Pues como digo, en dos niveles seguramente. Y entra Diggersby. Vale. Perfecto. O sea, perfecto. Ahora mismo estamos muy pero que muy bien colocados. Por el simple hecho de que voy a tirar de... Giga Drenado quizá al Diggersby. Voy a ir con agua a lo 12. ¿Vale? Y con... Poder ir con Giga Drenado para pegar por este. Incluso. Pero poder ir con Hidrobomba. ¿Qué pasa? No me fío de fallar de Hidrobomba. No me fío nada. Pero literalmente no me fío nada. Así que mejor voy a ir con Giga Drenado. A ver si le quitamos bastante vida. Va a venir con un golpe bajo. Muy seguramente con el Urshifu. Y va a ser un porrón de daño. Va a ser un porrón de daño. Pero igualmente lo aguantamos. Ahí está. Y nos tomamos la valla. Lo cual viene perfecto. Diggersby. No sé si lo va a aguantar el Giga Drenado. O sea, bajo... A ver, bajo Ivia da igual que esté el... O sea, que hagan Giga Drenado. Pero igualmente es un porrón de daño. Se le está más el... La Citrus... Eh, más la Citrus... Vale, tiene Sash. Tiene Sash. Tiene Sash. Tiene Sash. Dime que vas a por el Ludicolo. Dime que vas a por Ludicolo. Dime que vas a por Ludicolo. Dime que vas a por Ludicolo. No, 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 no. Por favor. ¿Qué sin sentido es este? No tiene sentido. Como veis. O sea, es que me pasan cosas sin sentido últimamente. Pero literal. Va a ser jugársela. Aguantar un golpe bajo. ¿Vale? Y aguantar el golpe que venga con... Sí, con el que venga Dickersby. O sea, va a ser pegarle al Urshifu sí o sí. Para quitárselo de encima. Y es que es increíble. O sea, de todos modos dejaré este combate como último combate. Porque es que ya llevo, como digo, una hora y pico. Casi una hora y veinte, treinta minutos. Grabando. Y es que no sale nada decente. No porque no quiera. Sino porque es que pasan cosas como estas. De hecho, uno de los combates anteriores que he dicho que no iba a subir. No los he subido. Porque han metido un crítico en un turno. Que digo yo. Vale, y este crítico. ¿Por qué? De hecho ha sido un... Un Among Us que ha metido un bombalodo crítico. Literal. O sea, un bombalodo crítico con Among Us. Vale. Gigadrenado al menos. Dime que podemos intentar aguantar el golpe con el que venga el Dickersby. Dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. No creo. Porque con potencia ese bicho pega un montón. Y si viene con un ataque de tipo tierra o normal. Va a ser imposible aguantarlo. Va a ser imposible aguantarlo porque pega por Stap. Golpe cuerpo. Golpe cuerpo. Golpe cuerpo. No lo aguanto. No lo aguanto. No lo aguanto. No lo aguanto. Ahí está. No lo aguanto. Pues nada. Como digo, lo voy a dejar por aquí. Este va a ser el vídeo del lunes. El vídeo de hoy. Es cierto que a ver que no he podido enseñar el equipo de una manera increíble. Pero como veis, me pasan cosas ilógicas. Sé que no son cosas mías. No es culpa mía. No es culpa del rival tampoco. Son, digamos, los algoritmos o barra, como decirlo, estadísticas que tiene el juego. Y es lo que toca. O sea, a fin y al cabo, si te hacen un crítico porque sí. Pues oye, ¿qué te vas? O sea, ¿qué te vas a decir? Que igualmente creo que sin crítico no caería. O sea, perdón. Creo que sin crítico igualmente sí que caería. Eso es lo que quería decir. Pero igualmente, madre mía. O sea, es que están ocurriendo cada cosa que me quedo flipando. Y nada, bueno, me he dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que no ha sido la gran cosa. El primer combate ha estado bien. No sé si habréis visto el segundo o no entero. Porque, como dije, es el de lo que ocurrió con el tema del dribbling. Que se fue la conexión y demás. Ya veréis si lo subo o no. Y nada, como digo siempre, un buen like y una suscripción si no lo estáis. Se agradecen. Y también tenéis en la descripción el código del equipo por si lo queréis usar. También tenéis el link de Twitter, de Discord y de Instant Gaming. Por si queréis comprar juegos DLCs, etc. más baratos. Y ahora me he dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.